¿Qué es la innovación? La innovación sí que es importante, la innovación siempre se produce en la periferia de los sistemas, la innovación siempre empieza, las instituciones en el centro son duras, son rígidas, son catedrales un poco, es en la periferia, suele ser gente de fuera de las instituciones la que empieza a dar toques para que al final se acabe innovando dentro, son los primeros mártires de todos estos cambios, pero que es su papel y que lo cumplen supongo que gustosamente, pero bueno, es como el peligro que sufres a veces, cuando hablas desde el futuro, desde lo que sabes que vendrá, lo anuncias, sabes que vas a recibir por todas partes, pero estás ayudando a que la institución en determinado momento, o gente de la institución que pueda ser afín a esos planteamientos, te capte, te vehicule, y utilice tu mensaje un poco para innovar desde dentro, que es desde donde realmente al final hay que hacer las cosas.